¡Hola, hola! Yo soy Lessi Merubia y bienvenido seas a mi canal. Si eres nuevo por acá, te invito a que te suscribas para que formes parte de esta nueva familia. Mis queridos y mis queridas, el día de hoy, como pueden ver, tenemos un invitado especial y es Daniel. ¿Qué tal a todos? Estoy muy feliz de estar en tu foro. Y Daniel es el vocalista de los Jimmy James, eres un crack y recién ha sacado una super canción que se llama... ¡Divinidad! ¡Suena música! El día de hoy lo van a ver más a Daniel que a mí, porque hoy nos va a dar unos consejos para componer. A todos aquellos que quieren empezar a componer, ahí les va. Tip número 1. Escucha música variada. Ya que al escuchar música variada, esto nos ayuda a tener una visión más amplia de la música y reforzar la idea que concibamos. Tip número 2. Lee bastante y en voz alta, ya que al repetir el sonido de cada letra, nos familiarizamos más con los sonidos. ¡Ja! Tip número 3. Analiza la estructura de tus canciones favoritas. Introducción, verso, coro, solo. Esto nos ayuda a visualizar mejor el matiz. Tip número 4. Escribe lo que sea que se te venga a la cabeza. Eso amplía nuestra idea y la forma en la que nos expresamos. Tip número 5. Inspírate e interpreta. ¡Woo! Tip número 6. Grabar nuestras ideas y pensamientos. Porque muchas veces se nos van de la cabeza. Y lo bueno de esta época es que contamos con dispositivos electrónicos como el celular. No piensen que están tarareando mal. Y tampoco piensen que sus ideas son ridículas. Esto es parte de componer. Algo así. Para finalizar, crea en ti mismo y cuando estés listo, presenta tu trabajo con seguridad. Escucha las críticas constructivas y todo lo que te descalifica, vuélvelo a composición. Por ejemplo, cuando yo era niño, se burlaban de mí. Porque cantaba como una vaca. Mi voz era ronca. Entonces compuse una canción que se llama ¡Vacas! Para concluir este video, le voy a frotar a Daniel. A ver a que nos componga una canción en 10 minutos con palabras que eligió mi hermana. O sea que él no las conoce ni yo. ¿Estás dispuesto? Estoy dispuesto. ¡Ay, Aurél! ¿Crees que lo vas a lograr? Vamos a ver. Dependiendo de las palabras. Ok, entonces producción, producción, ¿cuáles son las palabras? Ya. Descafeinar. 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 ¿Dragón? ¿Dragón? ¿Hetero? ¡Hetero! ¿Qué es hetero? Es verdad. Es como que creo que algo... Es... Es extremadamente delicado y ligero, algo fuera de este mundo. ¿Lo haces también? Ok, ¿qué más? Y serendipia. ¿Qué es serendipia? Es hallazgo afortunado e inesperado que se produce cuando se está buscando otra cosa distinta. Ya, descafeinar, dragón, etéreo y serendipia. Sí. Cuenta por ahora ya. ¿Sí? ¿La logras? ¿La logro? Yo creo que más difícil es memorizarse las palabras y saber qué significan. Pero bueno. Y etéreo era... ¿Un todo? Era extraedamente delicado y ligero, algo fuera de este mundo. Ya, ya super. Ok, entonces vamos a traer la guitarra. ¿La tienes? O sea, puedes usar otras palabras, ¿no? También. Solo esas palabras. Te ayude. Si me falta, si no te encuentro, na, 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 perderé. ¿La razón? Ah, listo. ¿Ahora? Ya. Fácil. Fenomenal. Ahorita va a sonar. Ya. Estamos 18, 17, ¿está? ¿Tienes tiempo? 15. Ya, 14. Ahora sí. Ahora sí tramo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ya. Soy un dragón que está buscando el control, serendipias, se llama esta canción. Si es cafeinado siento este sabor y si no te encuentro prenderé la razón. E, 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 Etero es tu amor. Oh, E, E, Etero es tu amor. E, 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 Etero es tu amor. E, Etero es tu amor, eterno mi corazón. Si. Exacto. Bueno, ahí está, ya lo escucharon, el nuevo tema de los Jimmy's... Ya, con el éxito. Me ejito. Me, mejor que cualquier canción de 4. Bueno, a descapinar, etéreo, eterno y dragón, serendipia, y gracia. Así que vayan a escuchar Spotify, ya no. Ya está disponible, ¿no? Sí, ya está subiendo. Muy bien, muchas gracias, la verdad, si cumpliste este reto a cabalidad, eres una artista de talla. Gracias, señora. Bien ahí, y felicitarte igual por tu tema, que bueno, divinidad que ya ha salido, y nada, felicitar a todos los Jimmy James igual, que tal vez están aquí presentes por la pandemia. Pero les mandamos un súper abrazo y también les mandamos mucha buena energía, porque han hecho este tema bastante lindo, ¿no? Con todo su corazón y energía. Gracias, gracias Lesslie, esto es en todo, Rack and Rolla, in my way. Ah, y no se olviden seguirlo a Dani y a los Jimmy James, voy a dejar sus redes sociales por acá abajo y en la cajita de descripciones. Y nos vemos en un siguiente video, adiós. ¿Listo? Ya fue. ¿Está bien? ¿Te gustó tu canción? Sí, pero el coro no me gustó mucho, pero... Están tummy, que estén asigados. Tú, y en la historia. Sí...